¿Qué juegos hay en este Game Stick? Hay muchísimos, por no decir todo, de más de 20.000 juegos Si ustedes quieren buscar sus juegos favoritos, porque aquí no están en orden alfabético Nomás se van al apartado de buscar ¿Cómo voy? Ahí, presionando este gatillo Este de aquí Pues vamos a buscar Super Mario El más típico de todos de Super Nintendo Vamos a probar Super Mario Bros. 3 Presionando la tecla aquí Super Mario Bros. 3 Y vamos a escoger el primero Porque eso está comentando la primera palanca Por eso no nos deja poner el segundo jugador ¿Dónde está? Super Mario Bros. 3 Gracias por ver el video.